El informativo municipal de hoy domingo 1 de septiembre de Radio Carina. Y ya estamos en septiembre y durante el informativo vamos a entregar también algunos datos de las actividades preparadas para estas Fiestas Patrias 2013. Y nos acompaña nuestra primera autoridad de la comuna, Don Mario El Quiquevedo, alcalde, muchas gracias por acompañarnos y poder entregar la información a nuestro público que domingo, domingo nos está viendo a través de la Sinal 4 y Radio Carina. Muchas gracias, Don Claudio, por la oportunidad. Gracias a todos los vecinos que nos están observando a través de las pantallas de mi canal y nos están escuchando igual por Radio Carina 100.1. Muy contento porque traemos muchas informaciones y esperar que todo lo que podamos conversar sea de un agrado para toda la familia de nuestra querida comuna de Cabrero. Sí, muy bien. Yo, alcalde, nos acompaña de manera especial el concejal, Don Farid Farrán. Muchas gracias, concejal, por acompañarnos. Bienvenido acá al programa. Buenas tardes, Claudio. Es un gusto poder estar aquí con la gente en el programa que tiene Informativo Municipal para entregar una buena cantidad de información, como dijo el alcalde, y contactarnos con la ciudadanía agradecido, ¿no es cierto?, de poder estar en este programa. Era un anhelo que teníamos hace bastante tiempo y, por supuesto, que a las puertas de comenzar el mes de septiembre hay un bagaje de información, un programa que tiene el municipio. Por lo tanto, vamos a darle curso a este informativo. Muy bien, y vamos a comenzar rápidamente con las informaciones. Hace un tiempo atrás, alcalde, usted realizó un viaje de capacitación junto al concejal José Figueroa, Don Farid Farrán, que está aquí presente, y Don Carlos Rosa, digo bien. Un importante viaje, alcalde, que permite a nuestra comuna abrir, ¿cierto?, las posibilidades, abrir distintos, conocer nuevas ideas también, otras realidades. Un viaje también que permite poder gestionar para nuestra comuna avances, gestionar distintos tipos de avances, tanto en turismo como, ¿cierto?, para adulto mayor, y, por supuesto, gestión municipal. Alcalde, coméntenos de este viaje, coméntenos de las distintas actividades realizadas en este viaje de capacitación junto a los concejales. Sí, la verdad que muy contento de poder, obviamente, volver a nuestra comuna sanos y salvos, con mucha sabiduría, con una experiencia súper grata, súper bonita, de conocer un país distinto al nuestro, en donde vemos que del turismo, ¿verdad?, generan muchos recursos para poder impulsar diversos proyectos de una ciudad. Así que muy contento porque pudimos conocer varias disciplinas. Una de las más potentes fue, obviamente, el turismo. También vimos en el área de salud, en el área de adultos mayores, de medio ambiente. Y una de las cosas que yo quiero resaltar de esta gran capacitación es el tema del plan regulador. Nosotros tenemos un problema tremendo en lo que es el plan regulador de nuestra comuna y gracias a este viaje vamos a impulsar un proyecto. Y yo sé que ya cuento con el apoyo de tres concejales y espero que también de los seis pueda contar con el apoyo, ¿verdad?, para impulsar una modificación del plan regulador. Nosotros lo necesitamos de forma acelerada. Hay muchos vecinos, comités que no pueden posturar su vivienda porque tienen problemas con el plan regulador. Y un plan regulador bien diseñado, bien estructurado, permite que una comuna empiece a crecer de la mejor forma posible, sin tropiezo. Yo le quiero recordar que en el sector de La Quinta tenemos un problema con el plan regulador y ahí se quiere instalar una empresa y lamentablemente hay vecinos habitando en un lugar que el plan regulador dice que es industrial. Y ese problema nos genera retroceso, nos genera a veces salirnos de otras cosas para poder apoyar esta demanda y apoyar a nuestros vecinos. Por eso hay que impulsar un nuevo plan regulador que nos permita que la comuna siga creciendo de forma acelerada y que todos los vecinos que tienen proyectos de vivienda lo puedan concretar. Así que muy contento de estar de vuelta y esperar que toda esa nutrida información que logramos absorber de esta capacitación la podamos llevar a cabo en nuestra querida comuna de Cabrero. Sin duda, un importante avance alcalde para nuestra comuna y concejal, por supuesto, esto permite netamente abrir los horizontes, conocer otras realidades y traer, por supuesto, por qué no, estas buenas ideas a nuestra comuna. Bueno, indudablemente que comentarle a la gente que está en la sintonía de la radio y que está viendo la señal del cable, que este Consejo Municipal u otros que han habido no es la primera vez que sale en busca de nueva experiencia. Anteriormente sí, efectivamente, se han hecho otras instancias y la verdad es que yo lo valoro que es muy positivo comenzar a buscar nueva experiencia y comenzar a aprender. cómo incluir, porque aquí en un concepto de turismo, ¿no es cierto?, y sobre todo cuando la gente habla de la sustentabilidad, indudablemente que es un tema bastante recurrente, cómo nosotros somos capaces de poder traer a un turista y qué es lo que también nosotros le podemos ofrecer. Pero aquí el problema no es tan solo municipal, no es que el alcalde pretenda colocar un plan de trabajo o hacer un plan de tour, sino que necesita otro agente. ¿Qué es lo que pasa con la Cámara de Comercio? ¿Qué es lo que pasa con los taxistas? ¿Qué es lo que pasa con los artesanos? ¿Qué es lo que pasa con los restaurantes, con los hoteles? Es decir, aquí es todo un sistema que se está trabajando, por lo tanto hay mucha pega que hacer todavía. Y eso significa, ¿no es cierto?, de que de alguna manera hay que ir incluyendo, aquí nadie sobra. Aquí hay mucha gente que tiene que trabajar en torno al municipio. No es que se pretenda, ¿no es cierto?, desarrollar alguna actividad como las que ya se han hecho y como otras que vendrán, pero también necesitamos la parte del resto de la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa cuando llega una persona al terminal de buce y lo toma un taxista? Entonces, hay que ver, ¿no es cierto?, cómo va a un restaurante o cómo se atiende en nuestro principal atractivo turístico, que es el Salto del Laja. Hay situaciones que hay que ir aprendiendo y la verdad es que nosotros simplemente nos dimos cuenta de que en las ciudades donde estuvimos, al turista, por Dios, que se le trata muy requete bien, porque es el turista el que trae los dineros para dejar. Estambul se ha hablado, ¿no es cierto?, de que es una ciudad bastante grandota, tiene más de 20 millones de habitantes, es la tercera ciudad más grande de Europa y que nos comentaban, alcalde, más de 30 billones de euros que generaron en una temporada de ingresos hacia el municipio de Estambul. Entonces, indudablemente que si nosotros buscamos otras alternativas y otras experiencias, indudablemente que el turismo es una de ellas y que genera muchos ingresos para los municipios. Muy bien, así que ya lo saben nuestros turistas que están viendo este programa y están escuchándolo. La comuna tiene las puertas abiertas para recibirle, se está preparando, se está capacitando para poder recibirle de la mejor forma posible a todos ellos. Y nuestros vecinos, ¿por qué no recibirlos de buena manera para que vuelvan con una o dos o tres personas más? Sí, claro, yo lo que te quiero hacer es el comentario, ¿no es cierto?, y que aparte de lo que bien plantea el alcalde, lo que es nuestro principal atractivo turístico y todo lo que son los campings que hay en el sector de Chiencito, recordemos también, y los vecinos así lo entienden, que en Cabrero existen varias lagunas. Siento que, de alguna manera, el municipio podría, más adelante, pretender buscar cómo incluirlas dentro de algún tipo de circuito turístico que permita, ¿no es cierto?, a otros sectores también participar de esta tarea. Importante viaje entonces, importante curso de capacitación que ya ha traído más de algún fruto para nuestra comuna. Vamos a pasar a otra información, el 26 y 29 de agosto se celebró el Día de la Educación Técnico Profesional tanto en el Liceo A71 como también en el Liceo B79 Manuel Sañarto. Alcalde, coméntenos de estas dos celebraciones que sin duda, ¿cierto?, los alumnos y profesores disfrutaron de gran manera. Sí, bueno, don Claudio, yo quiero primero que todo felicitar a ambos liceos, tanto al Liceo Politécnico como el Liceo B79 de Cabrero. Felicitar al Director Comunal de Educación por haber organizado esta actividad tan interesante para los liceos, para los alumnos, para los apoderados y para aquellos que quieran conocer también las carreras que nosotros ofrecemos en los distintos establecimientos porque se celebra, ¿verdad?, el Día de la Educación Técnico Profesional pero se aprovecha también de mostrar todo el trabajo que se hace durante el año a todos aquellos que quieren conocer de las distintas carreras que tienen nuestros establecimientos y es muy grato observar cómo los alumnos pueden mostrar sus carreras, sus trabajos, mostrar, ¿verdad?, el conocimiento que han adquirido a través de sus profesores. Así que yo muy agradecido por la invitación que me hicieron agradecido porque vemos que nuestra comuna a través de los liceos técnicos, tanto el A71 como el L79 están por un buen camino y así lo demuestran nuestros jóvenes al momento de exponer sus trabajos. Así que un gran saludo a todos los jóvenes que participaron en esta actividad, a todos los profesores y obviamente a todos los que hicieron posible que estas muestras se pudieran presentar en los distintos establecimientos. Sí, importante actividad que permite reconocer la importancia que tiene la educación técnico profesional, bueno, para otorgar herramientas a los alumnos para enfrentar el futuro concejal. Bueno, efectivamente, yo tengo que reconocer, no siento que mi pasada en la enseñanza media fue en un colegio técnico industrial y mis labores las comencé desarrollando en Montiagla en lo que fue la Escuela Consolidada de Experimentación. Así que conozco bastante cerca, por supuesto, lo que ha sido esta puesta en marcha de la educación técnico profesional que indudablemente que ha dado muchas satisfacciones no tan solo a la comuna, sino que han habido técnicos que se han paseado por Chile y han dejado muy bien puesto el nombre de la comuna de Cabrero y por supuesto que el liceo. Así que a toda la comunidad liceana, un caluroso saludo, no siento, en esta celebración del Día de la Enseancia Técnico Profesional. Quizá a lo mejor más adelante se verá alguna modificación a la malla curricular, no siento, ya que Cabrero es una comuna turística. Veremos cómo incursionamos, no siento, en técnicos, en turismo o en gastronomía. A lo mejor puede ser una alternativa bastante interesante, pero en definitiva, ¿no es cierto?, yo creo que habría que mencionar de que los dos establecimientos que hay, indudablemente que le han dado prestigio a nuestra comuna. Y quién le dice que a lo mejor más adelante pueden haber muy buenas novedades, alcalde, referente, ¿no es cierto?, a estos dos establecimientos educacionales, que ya llegará el momento en hacerlos presentes a la comunidad. Sí, actividad que sin duda permitió a los alumnos demostrar lo que han aprendido y lo muy preparados que están para el futuro. Entre ellos mostraron un video bastante simpático en el Liceo 71, las 42 frases típicas de los alumnos técnicos profesionales. Entretenido video, alcalde, usted también tuvo la oportunidad de verlos. ¿Se acuerda de alguna frase típica? Ah, los alumnos cuando mostraron cómo copiar en la prueba, que esto hacían, esto era A, esto era B, todas las anteriores. Bastante entretenido el video de las 42 frases, además también de lo que ellos han aprendido dentro del Liceo. La oportunidad es que el Liceo les ofrece para poder enfrentar el futuro. Así que felicidades a todos los alumnos, felicidades también a los profesores que participaron de esta actividad. Vamos a pasar a otra información. El 27 de agosto estuvo la exposición de obras Ruta Cabrero Concepción, una exposición de nuevos alcances en esta obra. Estuvieron ciertos presentes dirigentes vecinales y algunas organizaciones sociales de la comuna. Alcalde, coméntenos de esta exposición. Sí, bueno, primero que todo felicitar a todos los dirigentes, a todos los que tuvieron, en verdad, las ganas de poder conocer el proyecto, el detalle de los proyectos y también aquellos que fueron a hacer sus observaciones. Así que agradecido de la gran concurrencia de dirigentes y vecinos que llegaron a la Casa de la Cultura de Cabrero. Estuvieron aquí exponiendo don Domingo Jiménez, de la concesionaria Valles del Bio Bio, y don Oriol Negrel, de Empresa Sacir Chile. La verdad que ellos vinieron a presentar las intervenciones que se van a realizar en nuestra comuna de Cabrero y una de ellas es el paso sobrenivel, la rotonda que une la Q50 con Palacio, y el otro sector era el sector de Maciza, que ahí también se va a hacer un trabajo. Y ahí, bueno, explicaron el proyecto, aprovechamos de hacer nuestras consultas, una de las consultas que hacía un vecino que me parecía muy valorable, el tema de la aislación que va a llevar el proyecto. Nosotros, cuando conversamos en el Consejo Municipal con la empresa, una de las cosas que le hicimos ver, el tema de la aislación acústica que va a llevar el proyecto, porque no podemos olvidar que esta autopista va a recorrer 120 kilómetros por hora, las 24 horas del día, donde van a pasar camiones, buses, autos, etc. Y eso va a generar igual un ruido acústico. Y nosotros le solicitamos en ese entonces que hubieran placas acústicas que permitieran también tener a los vecinos lo más aislados posible. Y eso fue anotado por la empresa y también va a ser ejecutado de esa forma. El vecino aprovechaba de hacer la consulta y ahí la empresa le decía que eso ya estaba contemplado dentro del proyecto. Otra de las observaciones que le hacíamos al proyecto era la rotonda que está en la intersección de Palacio. Era una rotonda muy pequeña y nosotros le pedimos que fue una rotonda más amplia que permitiera, digamos, transitar camiones con doble puente porque en una primera instancia solamente permitía un camión simple, sin carro. Y eso obviamente por una zona industrial, una zona que vive, digamos, de la industria no nos favorecía en nada. Hemos hecho muchas observaciones y lo bueno de esta reunión es que nacieron muchas inquietudes súper importantes y válidas y así lo dejó claro la empresa. Y en la semana nosotros estuvimos recopilando antecedentes y observaciones que fue el compromiso que hicimos con los vecinos que estuvieron ahí que íbamos a estar toda la semana recopilando información para poder traspasarla a la empresa o al ministerio para que ellos nos pudieran responder y ver si es que existía alguna posibilidad de alguna modificación en aquellos que lo solicitaban. Por ejemplo, el tema de paradero, el tema de ingresos, etc. Así que muy provechosa la reunión y yo felicito a todos los que estuvieron presentes. Importante entonces reunión concejal que sin duda aclaró muchas dudas de los vecinos y por supuesto dio a conocer esta serie de desvíos que comenzarán, cierto, prontamente. No, por supuesto que sí. La idea en principio, no es cierto, que la gente tenga la seguridad necesaria puesto que los trabajos que se están realizando permiten, no es cierto, una seguridad mayor. Y yo creo, alcalde, que la gente todavía como que no dimensiona la modernidad que va a tener este proyecto. Quizás a lo mejor con un tiempo más la gente va a comenzar a digerir de buena manera cómo Cabrero se está anexando a un proceso, no es cierto, vial que va a permitir un acceso mucho más expedito tanto hacia Concepción como hacia la carretera Cinco Sur. Y por supuesto que el desvío que está hacia Montiela que también va a permitir cómo desarrollar estos nudos. Yo creo que con el tiempo la gente se va a ir dando cuenta que efectivamente este proceso va a delimitar quizás a lo mejor los inconvenientes, la problemática que hay hoy día, pero eso significa, no es cierto, que vamos a tener la modernidad a muy corto plazo. Eso es importantísimo. Así es, ya lo saben los vecinos, a tener paciencia porque todo esto viene a traer progreso para nuestra comuna, por supuesto, y a conectarnos de mejor manera con otras ciudades. Pasamos a otras informaciones. El VENIS 30, alcalde, usted tuvo una firma de proyecto FNR Deporte y Cultura, esta firma, ¿cierto? Esto que trae beneficios directamente con subvenciones para la cultura y el deporte. Así es. Bueno, como usted lo acaba de mencionar, es el 2% del presupuesto regional, del presupuesto nacional involucrado en proyectos, ¿verdad?, de cultura y de deporte. Nosotros a comienzos de año, cuando asumimos nuestra administración, invitamos a todas las instituciones a participar en capacitación de proyectos, a todas las instituciones. Y muchas instituciones llegaron y no muchas postularon a proyectos, pero todas las que postularon a proyectos y fueron asesoradas por el municipio, fueron adjudicadas. Y eso es lo que nos da una alegría mayor por haber trabajado en conjunto con nuestras organizaciones, por la perseverancia de ellos también, por confiar en sus capacidades. Eso es súper importante. Decirlo, que todas aquellas organizaciones que se adjudicaron proyectos confiaron en sus capacidades y siguieron adelante, porque nosotros como municipio entregamos la instrucción y entregamos el proceso de cómo postular. Y ellos siguen, ¿verdad?, avanzando en el proyecto y después llegan y lo postulan con el apoyo, obviamente, del municipio. Y de todos los proyectos, el 100% fue aprobado. Y eso para nosotros es una alegría, para nosotros es una satisfacción de ver que muchos sueños que los vecinos tienen se están concretando y están siendo realidad con un total de nueve proyectos. Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, en Cultura, tenemos la Junta de Sino de Colicheo, que postula su fiesta costumbrista con un monto cercano al millón 500. Orquesta Clásica Infantil de Cabrero, orquesta en mi comuna, por casi cuatro millones de pesos. Centro Cultural y Conjunto de Folclor Voces de Cabrero, por casi seis millones de pesos. Municipalidad de Cabrero, el Encuentro Folclórico Salto del Laja, por 14 millones y fracción. Y bueno, así suma y sigue proyectos de deporte, por ejemplo, el Club Deportivo Las Palmas, que se adjudicó una importante suma de cuatro millones y fracción. Escuela de Básquetbol Fénix, por dos millones. Y otro proyecto por cuatro millones de pesos. La Municipalidad de Cabrero, formando deportistas, por seis millones de pesos. Y Vida Sana para Cabrero, ocho millones y medio. Así que, mucho dinero en lo que es cultura y deporte para seguir trabajando con nuestras instituciones. Importante gestión alcalde, importante beneficio concejal que trae el deporte y a la cultura de nuestra comuna. Bueno, indudablemente que, así como lo plantea y lo menciona el alcalde, efectivamente las instituciones que se han atrevido a llegar al municipio, a solicitar asesoría, y presentar sus proyectos, aquí está la respuesta. ¿No es cierto? Es bienvenido todos los proyectos o los recursos que pueden llegar al municipio, no tan solo, ¿no es cierto?, mirándolo desde este punto de vista, sino que también hay otros proyectos vía gobernación, vía intendencia, nivel central. Es decir, hay una serie de instancias donde efectivamente, bueno, y no hace mucho que los proyectos Capital Semilla también tuvieron una muy buena participación. Es decir, aquí la gente tiene que atreverse. Si la gente no se atreve a formular su inquietud, a tener una visión de emprendedor, indudablemente que las cosas van a ser de una mejor manera. ¿Y quién permite de que los recursos de alguna manera lleguen a las instituciones a través canalizado vía municipio? Y por supuesto que están todos los profesionales atentos para postular, no tan solo a las instituciones, sino que a personas privadas también. Sí, importante proyecto en la ceremonia en la que estuvieron presentes los representantes de cada organización. la gobernadora provincial de hoy María Carolina Ríos, consejeros regionales y autoridades regionales también que participaron en esta ceremonia. Pasamos a otra información del 19 al 23 de agosto. Se llevó a cabo la fiscalización de furgones escolares. La seguridad, por supuesto, alcalde siempre ha estado dentro de sus preocupaciones. Coméntenos de esta fiscalización. Sí, importante fiscalización porque nosotros obviamente como municipio tenemos que preocuparnos por nuestros alumnos, tenemos que preocuparnos por el transporte que se está entregando para los distintos establecimientos y fue así que junto al inspector municipal estuvimos con carabineros en terreno fiscalizando todos los furgones, el tema de los cinturones de seguridad, la licencia, los papeles, el tema mecánico de los vehículos para poder dar cada día más seguridad a nuestros estudiantes. Sí, importante fiscalización concejal que obviamente se preocupa que las exigencias legales estén totalmente vigentes. Indudablemente que es un tema muy positivo desde el punto de vista de que el municipio a través del departamento de educación entrega gratuitamente la locomoción a muchos establecimientos educacionales. Entonces, esto de que se realice una fiscalización indudablemente que va en beneficio de todos los estudiantes y por supuesto que le da una confiabilidad a los apoderados que permite que los pasen van a buscar temprano en la mañana y por supuesto que los alumnos lleguen sanos y salvos en la tarde a cada uno de sus hogares. Así es que esto indudablemente que la revisión de toda la documentación como lo planteó el alcalde indudablemente que va a estar muy atento a esta situación. Y por tantísima fiscalización que permite que es cierto los alumnos apoderados puedan estar tranquilos porque están viajando seguros en estos furgones escolares. Pasamos a otra información el 28 de agosto se llevó a cabo el 34º concurso comunal de Cueca Escolar donde los alumnos alcalde participaron y dejaron todo de sí en la cancha para poder representar a sus colegios y por supuesto poder bailar nuestro baile nacional. Así es como usted lo acaba de mencionar primero que todo felicitar a los organizadores de este como usted lo dijo 34º concurso comunal de Cueca felicitar a todos los que se atrevieron a participar a todos los que bailaron la Cueca a todos los compañeros y apoderados padres que llegaron también al Liceo B79 a apoyar esta actividad y bueno hacer mención de que esta fue una actividad abierta a todos los establecimientos tanto particular subvencionados como municipales ya todos pudieron participar de la misma forma y eso es lo que nos alegra porque nos hacen diferencias con nuestro baile nacional la verdad que hubo un buen nivel hubo buenos competidores yo felicito a todos de verdad a todos los que se atrevieron a bailar la Cueca y esperar que el próximo año ojalá haya más pareja y cada día haya un incentivo por nuestro baile nacional yo quiero felicitar a los ganadores de la Cueca Guasa en cianza básica la señorita Alexandra Fierro y don Benjamín Fonseca del Colegio San José de Cabrero ganadores de la Cueca Guasa en cianza media la señorita Nicole Carrasco y don Jaime Antivil del Colegio San José de Cabrero y a los ganadores de Cueca Lugareña Paula de la Fuente y don Carlos Cabezas del Colegio Abel Inostroza de Monteayla Felicitar a los conjuntos folclóricos Brisa Campesina y también al conjunto del Liceo Manuel Sañarto Importantísimo concurso concejal que permitió que los alumnos tanto en cianza básica y en media demostraban su destreza y picardía Bueno y mantener nuestras costumbres nuestras tradiciones indudablemente que ya estamos comenzando septiembre y por supuesto que es un siempre Cabrero se ha destacado por tener muy buenos bailarines me recuerdo muy bien el profesor Pedro Campos que era una persona un folclorista que le gustaba mucho armar parejas buenas y por supuesto que algún día ya tendremos algún campeón regional por aquí en esta categoría a pesar de que han habido muy buenas participaciones por supuesto importantísimo entonces concurso felicitamos a cada una de las parejas que lograron obtener triunfo dentro de esta actividad pasamos a otra información el 30 de agosto alcalde estuvo en la postura de la primera piedra del comité de ampliación charrúa coméntenos de esta actividad si bonita actividad porque estuvimos acompañados de muchos vecinos del sector de charrúa también estuvimos también estuvimos acompañados de un gran conjunto folclórico como son los años dorados conjunto comunal donde participan de todos de todas de los sectores charrúa cabrero monteagra etcétera y contento porque ellos con mucha alegría y entusiasmo alegan esta fiesta bailamos muchas cuecas junto a la buena música que tocan nuestros adultos mayores y la verdad que más contento porque logramos 48 familias beneficiadas o sea aquí hubo perseverancia hubo ganas y hubo trabajo de parte de los dirigentes de parte de todos los socios de todos los beneficiados que lograron este gran avance para sus viviendas hablamos de 18 metros cuadrados hablamos además que de estas 48 familias por primera vez en la comuna de Cabrero logramos adjudicarnos un subsidio para el adulto mayor que contempla una pieza y un baño es decir de las 48 familias beneficiadas 16 subsidios fueron para adultos mayores que contemplan lo que acabo de decir una pieza y un baño así que es una alegría mayor porque vemos que hay avance para nuestros vecinos que hay alegría también para muchos que han quedado ya apretaditos en sus casas porque la familia aumenta y porque muchas veces también las casas son pequeñas así que yo les invito a todos aquellos que quieran postular nosotros tenemos un departamento de vivienda que es la EGIS para poder asesorar y poder trabajar también en lo que son las postulaciones o el trabajo de la ampliación de la vivienda bueno sin lugar a dudas concejal un importante beneficio que reciben estos vecinos de Charrua 2 bueno indudablemente que Charrua de un tiempo a esta parte como que se ha visto muy privilegiado en varios proyectos y por supuesto que estas 48 familias que fueron beneficiadas indudablemente que les va a cambiar su vida de aquí para adelante por supuesto que felicitar también al conjunto folclórico que la verdad es que tienen mucha energía y mucho dinamismo cada vez que hay presentaciones lo hacen bastante bien y por supuesto que alegra mucho como dijo el alcalde por supuesto importante entonces beneficio que recibieron estos vecinos de estas 48 familias beneficiadas y por supuesto como hacía nuestro alcalde por primera vez 16 subsidios de adulto mayor que obviamente tienen que estar muy contentos de estos adultos mayores vamos a pasar a otra información el 27 de agosto se llevó a cabo nuevamente el centro de atención social en Monteaguila alcalde ya se han realizado bastantes veces esta actividad que obviamente trae beneficio para los vecinos de la localidad de Monteaguila así es bueno por segunda vez hemos visitado la localidad de Monteaguila queremos decirle a los vecinos que cuando estén estos servicios los puedan aprovechar queremos el municipio más cercano a nuestros vecinos la verdad que hemos tenido muy buena recepción de parte de todos los vecinos del sector de la ciudad de Monteaguila y también de otros sectores de la comuna sectores rurales por ejemplo en donde también el municipio ha estado más cerca lo que queremos con esto es permitir que los vecinos no vengan al municipio muchas veces a buscar información que son informaciones que se pueden entregar en terreno así que estamos contentos porque vamos a seguir realizando esta actividad en todos los sectores de nuestra comuna cada 15 días vamos a estar en Monteaguila y así también vamos a estar recorriendo constantemente nuestros sectores rurales con todo el municipio en terreno sin duda concejal una iniciativa que ha tenido una grata acogida entre los vecinos por supuesto de la ciudad de Monteaguila pero por supuesto yo creo que cada uno de los vecinos que ha tenido la oportunidad de asistir a la sala de las artes y la cultura indudablemente que le permite no es cierto buscar respuesta a sus preguntas a sus interrogantes como dice el alcalde sin tener que viajar muchos de ellos no es cierto a veces se da la posibilidad de que no cuentan con los recursos para venir a Cabrero y volver pero cada 15 días van a tener esa posibilidad de estar en la sala de la cultura así es que que estén bastante atentos porque perfectamente no es cierto pueden ir y el tiempo que van a ocupar va a ser indudablemente menor que el que tengan que viajar y la información con los profesionales municipales la van a tener ahí mismo en la sala de la cultura muy bien importante gestión alcalde que se ha llevado a cabo en beneficio de los vecinos tanto como decía usted la localidad Montella como también en los sectores rurales pasamos a otra información el 27 de agosto se llevó a cabo el acto del profesor normalista de Cabrero acá en el auditorio en el municipio se reconoció el trabajo cierto que estos profesores han llevado acá en nuestra comunidad así es bueno el 26 de agosto la verdad que se celebra el día del profesor normalista y nosotros como comuna no pudimos estar ausentes quisimos también entregarle un pequeño homenaje a todos nuestros profesores que en algún momento dieron gran parte de su vida para poder educar a nuestra gente a nuestros vecinos de la comuna de Cabrero y algunos de ellos todavía siguen trabajando por educar a nuestra gente así que muy contento un gran saludo a todos nuestros profesores normalistas que nos están escuchando y también que participaron en esta linda ceremonia si actividad que permitió concejal reconocer la gran labor realizada y que siguen haciendo cierto más de alguno en apoyo de la educación si bueno yo conozco muchos profesores míos fueron normalistas y como dice el alcalde todavía hay algunos normalistas que están activos que están vigentes y por supuesto que llevan muy por dentro lo que es la labor de educar así es que para todo ello un fraternal saludo a todos esos normalistas de Chillán y de otras escuelas normales que han tenido a través del país muy bien entonces con esta información pasamos a otra noticia el 29 de agosto alcalde se llevó a cabo la feria de sexualidad y tabaco todo esto en la casa de la cultura importante actividad alcalde coméntenos de esta actividad si bueno contento igual porque tuvimos un buen marco de público estamos trabajando fuertemente con la prevención del tabaco con la prevención de este vicio que lamentablemente ocasiona enfermedad y ocasiona problemas para nuestra juventud para nuestros alumnos para nuestros padres y felicitar al departamento de salud por esta importante iniciativa que se llevó a cabo en la casa de la cultura de cabrero y de monteaisla y obviamente felicitar y agradecer a todos los que llegaron a la casa de la cultura a aprender y a enterarse de los daños que ocasiona el tabaco importante importante entonces concejal dos temas que obviamente dos temáticas que permiten conocer cierto sobre los jóvenes pueden conocer sobre estas dos temáticas que hoy día se ven bastante reflejadas en ellos aprendiendo sobre estos temas cierto así efectivamente los temas que si ya se se han planteado lo cierto lo que es la sexualidad y lo que es el tabaco indudablemente que dentro del plan de salud indudablemente que son muy beneficiosos para poderle plantear a la juventud no es cierto de que esta situación hay que encararla como con bastante responsabilidad yo era un fumador y hace bastante tiempo que dejé de fumar y por Dios que uno se siente mucho más grato en esta actividad y por supuesto que sale mucho más barato también un ejemplo entonces de a seguir nuestro vecino se puede dejar de fumar sin ningún problema es mucho más saludable pasamos a otra información del 2 al 13 de septiembre ya está hecho el cuarto llamado subsidio habitacional importante llamado cierto recordar a los vecinos que la fecha de postulación será desde el lunes 2 de septiembre hasta el viernes 13 de septiembre del 2013 esto lo hemos venido mencionando en distintos informativos así que a recordar que ya está hecho este cuarto llamado al subsidio habitacional también otro tema el 29 de agosto se llevó a cabo el seminario en la HACH importante seminario alcalde coméntenos de este seminario si la verdad que aquí hubo una capacitación para nuestros funcionarios municipales para otros funcionarios igual de otras comunas y este encuentro se hizo en nuestra casa en la municipalidad de Cabrero todo esto organizado por nuestros dirigentes por la señora señorita Lili Osorio que lideró esta actividad también estuvo la señorita Marla Sifuentes también trabajando en que todo saliera muy bien y básicamente se habló sobre la prevención de los accidentes de nuestros funcionarios tanto de Cabrero como de otras comunas queremos nosotros reactivar los comités paritarios son muy importantes para el trabajo nuestro el próximo año si Dios lo permite pretendemos también contratar un prevencionista de riesgo que nos permita trabajar con los funcionarios municipales y también con los funcionarios del departamento de salud y de educación así que contento por esta actividad y saludar obviamente a quienes la pudieron organizar importante seminario que permite obviamente capacitar en lo que es prevención de riesgo concejal bueno un tema bastante interesante y recalcar también de que no es la primera vez que el municipio hace de anfitrión en su municipio y que tiene las dependencias no es cierto que varias veces alcalde han ido a golpear en las puertas no es cierto solicitando el auditorio del municipio puesto que la comuna si efectivamente cuenta con este recurso y por supuesto que lo que permita trabajar en este sistema indudablemente que para todos los funcionarios bienvenido sea y si la municipalidad tiene la posibilidad no es cierto de ir en colaboración de ir en ayuda pues bienvenido sea muy bien entonces pasamos a otra información el 31 de agosto se llevó a cabo la actividad mujer y deporte en el gimnasio municipal de cabrero alcalde entrada totalmente liberada así es bueno esto fue gracias a una alianza entre el municipio y el instituto nacional de deporte felicitar a todas aquellas mujeres que se atrevieron y que llegaron a participar de esta importante actividad ya la patentamos vamos a seguir todos los años trabajando con nuestras mujeres e incentivando a este deporte sano actividad concejal totalmente gratuita decía anteriormente con baile entretenido donde disfrutaron nuestras mujeres y aprovecharon de ser también deporte pero por supuesto yo creo que es una linda actividad que permite la interacción de las damas y por supuesto estar bastante activa esto de que lo plantea el alcalde que ya va a ser una tarea que va a estar permanente dentro de las actividades del municipio y si esto no tiene costo para los asistentes indudablemente que cada día hay que ir mejorando la asistencia y que permita ir renovando un poco ahora las personas que deseen incorporarse yo creo que no va a tener ningún inconveniente no siento de formar parte de este grupo ya para el próximo año y poder ir desarrollando estas actividades que les permite mantenerse bastante en forma a las damas importante actividad organizada por el municipio de Cabrero y el instituto nacional de deporte pasamos a algunos antecedentes informaciones varias alcalde si bueno recordarle a todos nuestros adultos mayores que tenemos nuestra actividad en el galpón multievento de Cabrero viva la vida pasamos agosto así que todos los adultos mayores que nos están escuchando a través de Radio Carina y que nos están observando a través de mi canal les invitamos verdad a que participen de esta actividad que es con mucho cariño para todos nuestros adultos mayores actividad que comienza cierto a las 18 horas recordar a los vecinos que se podrá cierto habrá traslado para los siguientes horarios de 17 a un cuarto desde Chiencito a Los Aromos de 17.30 desde Charrúa Monte Águila y El Progreso para que puedan participar de esta actividad concejal si por supuesto indudablemente que muchos vecinos y muchos abuelitos están en la onda no siento de que ya pasando agosto como que estamos al otro lado indudablemente que va a ser una tarea bien interesante y por supuesto que las sorpresas no van a faltar ahí aparte de los artistas invitados que hay así que todos invitados a esta actividad a las 18 horas viva la vida pasamos agosto vamos a revisar alcalde ahora parte de lo que es el programa de Fiestas Patrias vamos a entregarle a los vecinos algunas de las actividades que se vienen para esta semana iniciamos alcalde con las actividades acá en la comuna de Capón bueno aquí el programa ya está se está entregando en el municipio así que los vecinos que quieran tener su programa les invitamos al municipio ya están disponibles así que el día de mañana pueden acercarse a primera hora a buscar el programa y enterarse de todas las actividades que vamos a tener desde el primero de septiembre hasta el 22 de septiembre con muchas actividades y hoy día ya comenzamos y la actividad está en el programa a las 18 horas ya lo habíamos comentado la actividad de nuestros adultos mayores y ahí se vienen muchas actividades y novedades para que puedan disfrutar en familia distintas actividades concejal tanto para Cabrero Monte Aguila y también el sector de Charrua los distintos sectores rurales que también están funcionando en esto y quizás el alcalde a lo mejor se podrá referir de mejor manera que este efecto de la chilenidad alcalde invitar a todos los vecinos a que hagan partícipe del emblema patrio que no tengan ningún inconveniente en poder izarlo respetuosamente como corresponde en cada uno de sus hogares y ojalá que la comuna se vea lo más linda posible así es muy bien este programa se va a ir dando a conocer en el transcurso de los días y al alcalde hacia la invitación pueden retirarlo en el municipio y por supuesto también en la página web del municipio está todo el programa tanto para Cabrero Monte Aguila y por supuesto sector de Charrúa Piyancó Puente Negros acá usted ve el programa Fiestas Patrias a participar de cada una de las actividades alcalde pasamos rápidamente a las reuniones visitas y audiencias usted el 27 de agosto se reunió con la Subdere Regional si nos visitó la encargada de la Subsecretaría de Desarrollo Regional la señora Eloisa Vargas Medrano junto a la Coordinadora de Unidad Regional de la Subdere la señora Javiera Pacheco Rodríguez y nuestra Secplan la cita Erika Pinto estuvimos hablando sobre proyectos que hemos postulado y obviamente el apoyo que necesitamos de parte de ella para poder impulsar estos proyectos el 28 de agosto el alcalde se reunió con Cernatur si aquí estuvimos con la señorita perdón señora Katherine Echaiz la jefa de oficina local de Cernatur Bio Bio la señora Pamela Navarro y la señorita profesional periodista del Cernatur Paola Núñez estuvimos conversando sobre el tema turístico de nuestra comuna exclusivamente el salto del Laja por todo lo que se ha comentado últimamente y dejamos bien claro nuestra postura y las ganas que tenemos de impulsar el turismo en nuestra comuna también se reunió durante la semana con el club de Guaso El Sembrador bueno ellos fueron a visitarme para dar las gracias del apoyo que brindamos a una importante actividad que ellos tuvieron estuvo el presidente don José Herrera Matus y el director don Walter Herrera Matus también el 29 de agosto se reunió con la junta de vecinos Villandino 3 Sí, aquí estuvimos con don Roberto Lee Mira y el tesorero don Iván Monares Rebolledo estuvimos hablando varios temas inquietudes del sector válidos además el tema de algunos focos que necesitan algunas máquinas para hacer ejercicio también querían impulsar un proyecto o más que un proyecto un campeonato de ajedrez y nos solicitaban unas tablas de ajedrez que nosotros tenemos y le estamos apoyando para que ellos puedan realizar su actividad entre otras propuestas que las estamos analizando También lo visitó Villa El Paraíso Comité de Allegados Sí, bueno ella estuvo conversando por su comité y ahí estamos conjuntos en la eje trabajando para poder ir en apoyo y ver cómo logramos tener avance en este anhelado sueño que es la casa propia También el 29 de agosto se reunió con la junta de vecinos Salto de Laja Aguas de Laja Bueno, aquí estuvimos igual con nuestros dirigentes del sector de Laja la presidenta la señora Gladys Rojas León estuvo también la señora Bernardina Uribe Urrutia y también estuvo don Pedro Toledo Colé ellos nos solicitaban maquinaria nos solicitaban un proyecto de vereda también que es necesario para el sector para poder dar más seguridad a todos los peatones que transitan por el sector del Salto del Laja También el 29 de agosto se reunió con el centro de Padres Escuela de Charrua Sí, bueno aquí estuvimos hablando igual sobre las fiestas patrias ellos todos los años organizan las fiestas patrias de Charrua y solicitaban verdad algunas colaciones para los niños del desfile y ahí estamos buscando los recursos para poder apoyarle con colaciones estuvo la presidenta la señora Juana Ocampo Riquelme y la profesora asesora la señorita Valeria Valenzuela Jara También lo visitó durante la semana el comité Villa Los Alamos Bueno, aquí estuvimos con la presidenta la señora Elena Arroyo Echeverría y un socio Don Pascual Hermosilla Coloma ellos nos venían a presentar la preocupación que tienen con el comité y las ganas que tienen obviamente de tener su casa propia así que dimos algunas direcciones para que ellos sigan trabajando por su anhelado sueño El 30 de agosto lo visita en terreno el directorio del club deportivo Arturo Fernández Vial Sí, la verdad que esta es una excelente noticia para todos los deportistas de nuestra comuna una excelente noticia para nuestra administración ya que nosotros estamos preocupados del fútbol y queremos impulsar también fuertemente el trabajo del fútbol profesional en nuestra comuna y fue así que estuve reunido con el presidente Don Fernando Melo el presidente de la comisión de fútbol Don Alberto Muñoz y el director técnico del primer equipo de Fernández Vial Don Ervin Durán y ellos quieren ver la posibilidad de tener a disposición del club Arturo Fernández Vial el estadio empastado de Cabrero para poder jugar de local en nuestra comuna así que vamos bien encaminados lo más probable que esto resulte estamos obviamente en conversaciones para que esto se pueda concretar El 30 de agosto lo visitó la junta de vecinos Chillancito Bueno aquí estuvimos en terreno más que una visita estuvimos nosotros visitando el sector de Chillancito junto a la presidenta la señora Beatriz Pessoa la señorita Erika Pinto encargada de proyectos del municipio Don Carlos Beltrán el director de obras la señorita Roxana Montesino encargada de la EGIS y también estuvo presente el concejal Don Carlos Rosa aquí hablamos muchos temas uno de ellos fue el camino una de las preocupaciones que tienen los vecinos del sector de Chillancito que es la conexión entre la 5 Sur con el camino y ahí nosotros le explicamos claramente que la transparencia va a ser siempre fundamental en que podamos entendernos hablando con la verdad nunca le vamos a mentir a nuestros vecinos y le explicamos el proceso que va en la pavimentación del camino de Chillancito y aquí nosotros y yo les planteaba a ellos las intensas y diversas reuniones que he tenido con distintas autoridades de gobierno y no han planteado que hay una dificultad para poder pavimentar el camino pero bajo a raíz de esa dificultad estamos buscando la solución estamos avanzados y estamos en conversaciones y este año no se va a poder realizar ese proyecto pero el compromiso es que el próximo año empecemos ya a ver luces para que el camino se pueda pavimentar bien y finalmente lo visitó la junta vecinos los encinos si también estuvimos con ellos en terreno conversando diversos temas y como son vecinos Chillancito y los encinos están en el mismo sector ellos solicitan lo mismo entre otras cosas obviamente que tienen ellos ahí necesidades solicitan la reparación del camino que pueda estar pavimentado ahora el compromiso que igual hicimos con ellos es que vamos a trabajar con los dirigentes vamos a tomar los dirigentes de Chillancito junto a los dirigentes de los encinos y vamos a viajar en conjunto a conversar con el director para poder generar igual un poquito de presión y que los vecinos logren entender qué es lo que está pasando con el proyecto de la pavimentación de su camino por mientras el compromiso es tener con matapolvo y que en verano no tengan ese problema de que los turistas se sienten un poco desprotegidos por la cantidad de polvo así que fueron dos reuniones provechosas saludar obviamente a todos los vecinos que llegaron a ambas reuniones tanto Chillancito como los vecinos muy bien y de esta manera ya estamos llegando al final de nuestro informativo estamos dando término ya con las informaciones concejal muchas gracias por acompañarnos le invito por favor a que se pueda despedir de nuestros vecinos bueno estimado vecino la verdad es que quiero reiterar mi compromiso en el discurso cuando asumí yo como concejal de la comuna indudablemente que plantee en esa oportunidad que yo estaba dispuesto a trabajar con un equipo con el alcalde con los concejales en el bien el propósito para trabajar por nuestros habitantes y por el progreso de nuestra comuna yo quiero reiterar en esta oportunidad ese compromiso y la verdad es que voy a intentar cumplirlo lo más que pueda para ir en beneficio de los logros de esta comuna por supuesto que también invitarlos a que disfruten sanamente de este programa de fiestas patria que tiene preparado la municipalidad en cada uno de los sectores que lo hagan tranquilamente con el resguardo pertinente y antes de despedirme hoy es San Arturo y por supuesto que permítanme a la distancia Arturo Rebolleo una persona muy cercana a mí y por supuesto que a toda su familia y a la gente que conoció un caluroso saludo ¿no es cierto? de este estudio para mi querido y este más amigo Arturo Rebolleo muchas gracias a todas las personas que están en la sintonía y por supuesto que nos vamos a volver a encontrar en una próxima oportunidad por supuesto que celebrando cualquier actividad que vaya en beneficio de nuestra comuna Muchas gracias Muchas gracias Concejal por acompañarnos Alcalde gracias por informar a la comunidad gracias por estar con nosotros acá en este informativo Gracias Don Claudio por la oportunidad despedirme igual del Concejal Farid Farrán despedirme de todos los vecinos que nos pudieron observar escuchar e informarse sobre el acontecer comunal se vienen las fiestas patrias se viene un programa muy intenso les invito a que puedan participar en familia participar en amistad y hay un dicho que yo lo quiero mencionar si vas a beber pasa las llaves lo hemos escuchado muchas veces lo escuchamos en la tele se lo escuchamos a algún amigo pero yo como alcalde y como una persona que quiere lo mejor para su comuna se los pido de todo corazón si vamos a estar a lo mejor consumiendo un poquito de alcohol seamos responsables ojalá no tengamos accidentes y no tengamos que lamentar algún dolor de alguna irresponsabilidad así que un gran abrazo a toda nuestra querida comuna de Cabrero y si Dios nos da salud y vida nos volvemos a encontrar el próximo domingo muchas gracias alcalde bueno y de esta manera ya estamos dando término a nuestro informativo municipal agradecemos a cada uno de ustedes que nos ven a través de la señal 4 de TV Cable del Sur TVC mi canal y por supuesto aquellos que nos escuchan a través de Radio Carina nos volveremos a encontrar el próximo domingo si Dios así lo permite muchas gracias muchas gracias que nos vemos en el próximo domingo que nos vemos en el próximo domingo que nos vemos en el próximo domingo que nos vemos en el próximo domingo